¿Cuáles son los problemas que notan en la juventud y cómo lo ven parado a la juventud ante estos problemas? Es filosófico. La falta de guita. La falta de guita que significa falta de futuro, falta de trabajo, falta de posibilidades. Y entonces algunos jóvenes van y chorrean y de repente son abatidos en quilmes por fuerzas del orden. Eso lo sabemos todos. ¿Vos hablaba muy punk el que acabas de tirar? No, no es punk. Es la verdad de ese país ahora. La juventud no está muy bien. ¿Va a cambiar algo ahora con este triunfo peronista de las elecciones? A mí me lo preguntás. ¿Por qué? Porque yo no sé de esas cosas. Te equivocaste de personas. No, pero ¿cómo vivís? No, no, no. Te equivocamos de personas. ¿Sabés lo que pasa, Luca? A veces es tranquilo, tiene más finalidad. Yo vine de un país súper democrático como Inglaterra. La democracia es un hecho que es de verdad una mentira. Porque hay solamente tres partidos, pero los tres te tratan lo mismo. Y entonces vas ahí, está todo bien. Si llamas a una ambulancia, llegan a los dos minutos. Acá llegan a media hora. Si llamas a la policía, llegan en tres segundos. Todo funciona bien. Entonces la gente no se queja mucho. Pero están bien, bien ahí armaditos por el Estado. Y en este país es todo distinto. A mí me parece absurdo. Ya me parece absurdo en Inglaterra, donde tenés tres partidos más o menos para votar. Y acá tenés 83.000, como en Italia. En Italia es una farsa total. Es una farsa del medioevo. Hay como 43 partidos. Y todos, y al final nunca en gobierno. Bueno, no importa. Yo no creo en la democracia. No creo en los milicos. No creo en nada. Creo en... ¿En qué crees? Porque en definitiva lo hay que tener. Creo que es todo horrible. No hay solución, ¿no? Yo creo que es todo horrible. ¿No hay solución? No sé. Si uno puede tratar entre la gente que lo rodea, estar bien, es lo mejor. Y si todos podían hacerlo, sería bueno. Pero es una cosa medio vieja que nunca va a pasar.